Bueno, buenos días para todos. Hoy nos convoca a esta conferencia el poder estar presentando en forma pública la resolución del Intendente Departamental conformando oficialmente una comisión que va a trabajar en la elaboración de un protocolo de acoso laboral que hasta el momento la Intendencia Departamental de Rocha no contaba con él. En esta comisión que ya extraoficialmente ha tenido alguna reunión previa se van a establecer la hoja de ruta para poder resolver situaciones de acoso, de discriminación que hasta el día de hoy, como decía, la Intendencia no tenía para la cual se va a tomar un plazo a partir de ahora hasta el mes de noviembre con el fin y el objetivo final de poder tener esta herramienta que va a ser muy importante para todas las partes vinculadas en cuanto al funcionamiento tratando de lograr contener a las personas que sufren algún tipo de acoso o de discriminación. Por lo tanto, es destacable que esta comisión está conformada por integrantes del Ejecutivo como así también por integrantes del Gremio de Adión, los cuales contamos hoy con la presencia de ellos aquí también y que ya, como les decía, está trabajando en la medida de hoy estar conformando oficialmente dado por la resolución del Intendente y elaborando ya a partir de la próxima reunión, también comenzando a elaborar el protocolo y además ya trabajando, y esto sí lo ha venido haciendo ya el Departamento de Género, en la función de coordinar talleres de capacitación y sensibilización que son tan fundamentales para que no quede en letra muerta lo que se establezca en el protocolo. Bueno, nos acompaña el Director de Administración de Recursos Humanos de la Intendencia, al cual le se da la palabra. Bueno, para nosotros este es un momento muy importante porque a partir de esta resolución trabajaremos formalmente en este flagelo tan importante con el que convivimos lamentablemente diariamente en una organización tan grande como es la Intendencia, que tiene presencia en 14 localidades del Departamento con 1.500, 1.600 funcionarios distribuidos a lo largo y ancho de todo el Departamento, necesariamente había que trabajar en este tema pero en forma organizada. Conocedores y sabedores de que a lo largo de la historia se dan este tipo de situaciones, por lo que decíamos hoy, por la aglomeración de funcionarios y la diversidad y la disparidad que hay de tareas, de condiciones sociales, de vínculos jerárquicos y funcionales que a veces llevan a que existan este tipo de roces o enfrentamientos o diferencias que nunca habían sido tratados como un problema serio. A través de la Dirección de Administración y a través del Departamento de Salud Ocupacional formado con un equipo multidisciplinario que trabaja en distintas áreas, en la sección Medicina Ocupacional uno de los temas que se puso arriba de la mesa siempre con la doctora Inés Vázquez y la licenciada Rosario Cardoso fue trabajar en situaciones de acoso laboral. No podíamos estar ajeno a esto y con la Dirección de Promoción Social se inició esta tarea de trabajar formalmente con un protocolo que marque la hoja de ruta de qué es lo que hay que hacer cuando se detecte o se denuncie una situación de este tipo. Y algo muy importante que también decía el Director de Promoción Social, que no es una tarea y responsabilidad única de la Administración, sino que también contamos con el apoyo del Sindicato de los Trabajadores de Adeón preocupados también en este tema. Sabemos que tienen comisiones que trabajan también en este tipo, han tenido este tipo de situaciones y ellos también han tenido la iniciativa de sumarse a esto y trabajar en conjunto. Lo que nos permite a nosotros llegar quizás más rápidamente al territorio, porque Adeón a través de sus delegados tiene contacto directo y permanente con todos los trabajadores, lo que a nosotros quizás nos cueste un poco más. Por eso la decisión esta de hacerlo en el ámbito bipartito. Por lo tanto, a partir de ahora, el compromiso es aún mayor. Ahora tenemos una hoja de ruta. Esta meta está cumplida de formar la Comisión a través de esta resolución del Intendente, que nos ha apoyado y nos ha dado para adelante en este tema. Hagan lo que ustedes crean que es necesario hacer. Pero no dejen de hacerlo. Por lo tanto, a partir de ahora, trataremos de comunicar esto a todos los trabajadores para que sepan que hay un ámbito ahora donde se pueden manifestar. Muy bien. Le vamos a hacer la palabra al representante de Adeón, para que justamente haga uso de la palabra, en una reivindicación que hace tiempo vienen planteando. Sí, bien. Si bien hay adelanto y hemos trabajado históricamente en este tema, lo planteamos en el convenio, para la negociación del convenio colectivo vigente, y en el marco del mes de la mujer tenemos tres compañeras que son las delegadas. Nosotros nos toca estar aquí hoy, pero sin duda son las tres compañeras, Gladys, Graciela y Ivanoa, son las tres compañeras que van a estar representando a los trabajadores todos en esta comisión. Y bueno, para nosotros es aterrizar uno de los puntos del convenio. Y bueno, bienvenido, CIA. Si proponemos, ahora tenemos que trabajar. Muy bien. Le pasamos la palabra a Rosario Guerrero, representante de la sección jurídica de la Intendencia. Bueno, buenos días. Y para nosotros es muy importante contar con este tipo de comisión, dado el trabajo que representa estar en la división jurídica y el departamento de sumario. Porque con todo esto vamos a tener las garantías suficientes e importantes para brindarle al funcionario en el debido proceso. Sabemos que continuamente están surgiendo problemas que muchas veces se dan, que tienen que ver en parte en acoso laboral, ¿no? Y muchas veces no teníamos esas garantías para poder seguir adelante. Y pienso que con esto sí lo vamos a lograr. Porque el funcionario, en primera parte, se va a animar a decir cuál es el problema que le surge. Y a partir de ahí, no solamente hacer una investigación, y posteriormente poder llegar a un sumario, dada la situación que se nos presente. Así que, en este momento yo estoy representando a la división jurídica, la que está representada por el doctor Humberto Alfaro, que es su director. Y yo pertenezco al departamento de sumarios. Así que pienso que es una comisión muy importante, vamos a tener un muy buen respaldo. Y esto, que siga adelante como está previsto por todos los compañeros y el señor Intendente que dictó la resolución. Por ahora, nada más y a las órdenes. Bien, le cedemos la palabra ahora a la directora del Departamento de Género, Blanca Repeto, que hizo todo lo posible para que esta resolución estuviera pronta en el mes de la mujer. Consolidar un ambiente laboral sano es uno de los principales desafíos del gobierno departamental de Rocha. y que se realice a través de mecanismos que procuren esa cultura organizacional tan necesaria donde se respete la dignidad y la no discriminación de las personas trabajadoras. En ese sentido, ha sido un gusto emprender este camino que va de la mano con lo que ADEOM ya desde el año pasado venía presentando al Ejecutivo. Y no hemos hecho más que cumplir con una de las tareas que el Departamento de Género se impuso dentro de los objetivos del presupuesto quinquenal, que es justamente el respeto hacia los derechos de todas las personas. Por eso es para nosotros fundamental que el director de promoción social haya abordado esta responsabilidad de liderar un trabajo muy importante. En paralelo, como bien se decía, este año no solamente va a tener a su cargo la elaboración del proyecto de protocolo de acoso laboral que después será puesto a consideración del Ejecutivo y del Legislativo, sino que también se tiene que capacitar a todo el funcionariado de la Intendencia. Esto es relevante. Sin la capacitación, la formación, la sensibilización, es imposible poner en marcha un documento de estas características con la ambición que tiene en su conformación. De esa manera, la capacitación ya ha empezado, es voluntaria por el momento, deseamos que más personas se sumen a todas esas instancias y probablemente y así confiamos que se pueda elaborar también otro tipo de instancias que se acerquen a la totalidad del funcionariado, sea por medios informáticos o del que sea posible, de manera que esto llegue a la cantidad de funcionarios que el director de administración dijo en un momento. La convivencia en los ámbitos de trabajo es esencial que sea desarrollada en un clima de respeto y de seguridad, de dignidad, tanto desde el punto de vista físico como emocional. De esa manera, vamos a estar logrando un clima laboral adecuado para el trabajo de la persona que labora y también de quien recibe nuestro servicio. Así que a partir de hoy, conformada la comisión de elaboración del proyecto de acoso laboral, nos resta empezar a trabajar. Será un gusto transitar con todos ustedes este año con tantos desafíos. Gracias. Bueno, y le damos la palabra a la responsable del área de equidad de la Intendencia, que también forma parte de la comisión, para que dé su mensaje. Bueno, buenos días, muchas gracias. La verdad que esto es un ítem muy importante dentro del plan quinquenal nuestro. En este momento, o desde el comienzo, y se da la pauta desde el comienzo en que se establecieron o se formaron los distintos departamentos, de que este ejecutivo, de que esta administración camina rumbo a un 20-25, donde se pueda haber eliminado la discriminación, la persecución laboral, donde podamos decir, llegamos trabajando con todo el funcionariado en igualdad, en equidad, respetando sus derechos. Para nosotros es muy importante y solo me resta agradecer y que dedicaremos el tiempo necesario para trabajar. Bueno, muchas gracias.